hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy le voy a enseñar a cómo promocionar un vídeo de youtube a través de google ads es decir pagar la promoción de google ads para que nuestro vídeo aparezca por todos lados y empiece a tener un mayor crecimiento nuestro vídeo es muy sencillo de hacer no vamos a ir obviamente aquí a nuestro canal si al ordenador a la parte de contenido del canal aquí vemos obviamente nuestros vídeos y solamente tenemos que irnos al vídeo que queremos promocionar en este caso por ejemplo podríamos utilizar este el último que he subido no y tenemos que hacer clic aquí en estos tres puntitos que ustedes están viendo aquí hacemos clic en esos tres puntitos y nos aparece esto que ustedes están viendo y dentro de todo esto nos aparece esta opción que dice promocionar hacemos clic en promocionar van a ver lo fácil que es promocionar nuestro vídeo a través de google ads hay que crear la campaña es muy sencillo no tengan miedo porque muchas veces las personas tienen miedo de hacer esto pero no tengan miedo es muy sencillo aquí nos aparece esto bueno se lo pueden leer si ustedes desean en este caso yo voy a ir directamente aquí donde dice empezar para no hacerles perder su tiempo porque de todo modo van a tener que hacer clic ahí sí o sí así que nos vamos ahí bueno gente y así es como nos aparece no bueno aquí nos da un ejemplo de cómo se mostraría nuestro anuncio si cuando lo vean por ejemplo desde el celular estaría apareciendo el anuncio aquí como ustedes lo ven que es el típico anuncio saltable no le da la gente aquí a la opción de saltar y pueden saltar el anuncio entonces así es como estaría apareciendo nuestro anuncio desde el móvil también podemos verlo como se vería desde el ordenador aquí así es como se vería desde el ordenador básicamente es lo mismo que desde el celular aparece de la misma manera cuando nosotros ingresamos a ver algún vídeo en youtube y así es como se vería entonces bueno aquí pueden seleccionar obviamente la opción que más les convenga a ustedes en este caso yo no quiero perder tiempo hacerles perder tiempo a ustedes así que vamos a ir directamente a lo que nos importa ok bueno aquí tenemos esto que es muy importante una vez que los usuarios hagan clic en tu anuncio a donde quieres dirigirlos entonces aquí nosotros tendríamos que poner obviamente el enlace ya sea de ese vídeo si o del sitio al que ustedes quieren que vaya la gente no ya sea su canal de youtube o un vídeo específico que en este caso si ponen el enlace de un vídeo tiene que ser obviamente el del anuncio porque obviamente la gente va a querer ver ese vídeo por algo van a hacer clic ahí no así que obviamente lo aconsejable es que pongan el enlace de ese vídeo bueno donde quieres que se muestre tu anuncio bueno en este caso yo lo dejaría aquí como está ok para que se muestre en todos esos sitios ok y ya no vamos directamente aquí a la opción que dice el siguiente le damos ahí en siguiente y bueno nos aparece esto a continuación elige las ubicaciones y los idiomas de tus clientes bueno aquí me aparece argentina sí que es de donde yo soy y también me aparece méxico que es uno de los países también donde más se ve el contenido no y aquí podríamos seguir agregando más ubicaciones y más países que a nosotros nos convenga que vean nuestro vídeo ahí por ejemplo en este caso no voy a agregar nada porque para no perder tiempo pero ustedes obviamente le hacen clic aquí en añadir y van a poder seguir añadiendo más ubicaciones ok bueno nos vamos aquí a la parte de idioma en este caso está en español y lo vamos a dejar así en español pero también podrían seguir añadiendo desde aquí más idiomas en lo que ustedes quieran que se muestre su contenido no su anuncio en este caso y bueno ya nos vamos directamente aquí a siguiente bueno aquí ustedes pueden ver el costo y todo eso ok costo medio por visualización ok bueno vamos a darle en siguiente para no perder tiempo bueno aquí selecciona el sexo y la edad de todos los clientes no de todas las personas que van a ver ese anuncio no en este caso yo dejaría todo como estaba mujer hombre desconocido y las edades todo tal cual como está para tener una amplia respuesta a nuestro anuncio no y bueno aquí ya le daríamos nuevamente en siguiente le damos en siguiente ahora dinos si quieres llegar a usuarios que tengan intereses específicos bueno aquí yo le daría a esta opción de arriba que dice mantener los intereses lo más amplio posible ok así que voy a seleccionar esa opción que es la de mantener los intereses lo más amplio posible ok y nos vamos a siguiente le damos en siguiente bueno ya falta poco para fija un presupuesto que se adapte a tus necesidades bueno aquí nosotros tendríamos que colocar un presupuesto así que se adapte a nosotros a nuestra economía en este caso como es solamente para una demostración yo lo voy a dejar así porque de todos modos obviamente no voy a finalizar esta campaña así que no la voy a pagar pero bueno obviamente aquí en este sitio usted tendría que fijar el presupuesto que ustedes están dispuestos a gastar ok eso sería el rendimiento semanal aquí que estamos viendo las impresiones serían de 8 mil 400 a 17 mil impresiones y las visualizaciones serían aproximadamente entre 2 mil 400 y 6 mil 300 ok eso sería ya las visualizaciones durante cuánto tiempo se publicarán tus anuncios bueno aquí obviamente yo les recomendaría que seleccionen una fecha de finalización aquí ustedes pondrían una fecha de finalización ok en este caso como es solamente para una demostración yo lo voy a dejar así pero lo lógico es que pongan una fecha para que se finalice ese anuncio si no se va a seguir mostrando de forma continua y si algún día quieren que se termine ese anuncio porque ustedes ya no quieren pagar más se les va a complicar quizás para poder finalizar esa campaña así que lo ideal es que pongan una fecha para que ese anuncio se termine en algún momento no bueno nos vamos aquí a la parte ya de siguiente hacemos clic en siguiente ya tenemos casi casi lista nuestra campaña publicitaria revisa la campaña para asegurarte de que todo ha quedado como quieres bueno aquí ya tendríamos que revisarla para ver si todo está bien yo diría que sí así que simplemente le daríamos en siguiente parece de esta manera voy a bajar voy a tapar un poquito acá porque hay datos personales que no quiero mostrar obviamente y vamos a irnos hasta abajo bueno aquí ustedes tienen que seleccionar el método de pago ok en este caso harían clic aquí para seleccionar el método de pago que ustedes quieran añadir tarjeta de crédito débito banelco o pagos mis cuentas puntocom bueno en este caso yo no voy a agregar ningún método de pago porque como dije no voy a pagar la promoción si ustedes quieren obviamente que tendrán que añadir el método de pago ok vamos a bajar y ya una vez que hayan hecho todo eso simplemente le van a dar aquí en acepto los términos y condiciones ok en este caso voy a seleccionarlo porque en este caso no voy a pagar la campaña y ya una vez que hayan hecho todo eso simplemente le van a dar al botoncito que dice enviar una vez que envíen ya está todo listo y su campaña va a estar no sé en cuánto tiempo disponible obviamente esto va a llevar un tiempo no va a aparecer automáticamente pero obviamente que google ads les va a avisar cuando ya esté disponible el anuncio en youtube es decir cuando ya esté corriendo nuestro anuncio en youtube y la gente va a poder empezar a visualizar ese anuncio ok bueno gente espero que les haya gustado es así de sencillo poder crear una campaña de promoción pagada de google ads en youtube y bueno si les gustó este vídeo dejen un like suscríbanse en el canal activen la campanita de notificaciones y sin más nada que decir nos vemos en mi próximo vídeo chao